¿Cuál es ese funcionario del nuevo gobierno que debería entender que eso de estar tuiteando las decisiones de gobierno quizás solo le luce a Luis Abinader y por lo tanto él debería bajarle algo en eso? Señores, en las redes sociales hay un rumor candente sobre Gonzalo Castillo y si esto se confirma no solo aniquilaría socialmente a Gonzalo sino que quizás haría que él inaugure cierta obra que el gobierno inauguró y disculpen la cacofonía recientemente. José Ignacio Paliza versus Hipólito Mejía. Hoy les revelo en qué escenario están estos dos enfrentados. Miren, el canciller Roberto Álvarez que fue una ficha clave de Luis Abinader para ese acercamiento del PRM con el gobierno norteamericano específicamente con la administración de Donald Trump se ha caracterizado en lo poco que tiene de nombrado por ser una persona muy diáfana, muy transparente, lo poco que he consultado sobre él. Me dicen que es una persona muy capacitada y un individuo que le gusta andar por la derecha. Sin embargo, hay algo que él está haciendo que nos llama poderosamente la atención en su condición de canciller de la república. Primero, recordemos que el tema que él de la carta de felicitación al foro de Sao Paulo que envió un alto funcionario del PRM, ¿no? En conmemoración de básicamente creo que el 30 aniversario de ese de esa organización contestataria a nivel regional, ¿no? De América Latina y todo eso. Pues la carta que envió paliza, digamos, por así decir, corrigiendo al funcionario del PRM que envió la carta, fue publicada a su vez por Roberto Álvarez, el canciller, y esto suscitó en aquel entonces todo un pandemonium. Ahora nos encontramos con que el canciller Roberto Álvarez también digamos que se sulfura cuando se entera que en los últimos días de gestión de Danilo Medina en la cancillería 57 personas fueron ascendidas en términos jerárquicos en funciones diplomáticas, lo cual pues hizo que este señor pues emitiera públicamente a través de Twitter su crítica. Pero luego de esto, él se comunicó con el ministro administrativo de la presidencia del próximo gobierno y este le dijo a él que le mandara las cédulas de las personas para él investigar esos casos y hacer las acciones que corresponden en cada uno de los mismos. Y también esa respuesta él la colgó en su Twitter. Yo sé, o aparentemente, el señor Álvarez está guiado por el tema de la transparencia, que es, digamos, el espíritu de los tiempos con las gestiones gubernamentales en todo el mundo occidental. Pero me parece a mí, y esto es una observación número uno, que esto de los tweets le luce específicamente a Luis Abinader. Y lo segundo es que él, en su condición de canciller, debería tener mucho cuidado. Por lo siguiente, si hay un bien, una facultad, una virtud, una materia prima que es altamente valorada en la persona que ocupe el más alto cargo diplomático es básicamente la discreción. Con esa dinámica de estar ventilando todos esos temas, todos esos quítame esta paja, literalmente hablando a través de las redes sociales, me parece que no es el accionar más indicado precisamente para un canciller de la República Dominicana. Caramba, no es que no lo haga. Uno puede, digamos, entender que lo haga a cada cierto tiempo. Pero señores, el señor Álvarez está haciendo eso a cada rato, usando Twitter, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque en una vuelta, más pronto que tarde, va a meter al gobierno dominicano, es decir, léase, al gobierno de Luis Abinader en un conflicto diplomático. Yo sé que cuando él publicó la carta de paliza, él lo que trató fue básicamente de hacerle entender a los gringos que el partido como tal no estaba de acuerdo con esa felicitación. Pero era algo totalmente contraproducente e innecesario, porque el mejor canal que tiene el PRM para comunicarse con los gringos es precisamente Roberto Álvarez. Por eso está ahí en ese cargo de canciller. O sea, él no tenía la más mínima necesidad de publicar esa carta. Y lo hizo. Y eso, déjenme decirles, señores, que le ocasionó un malestar momentáneo a Luis Abinader. Por lo tanto, me parece errático enteramente que el señor canciller Roberto Álvarez, independientemente de la preparación que tenga para el cargo. Cosa que no cuestionamos. Está, digamos, se le está yendo un poco la mano con eso de estar ventilándolo todo a través de las redes. Puede ser que en un momento determinado quede precisamente enredado en las mismas con Sendo Escándalo. Miren, anda un tema muy delicado con Gonzalo Castillo. Se está hablando mucho en las redes sociales. Aún no se ha confirmado. Pero déjenme citarlo primero. Lo que se está diciendo es que las ambulancias del 911 o el 911, no, eran básicamente, no eran propiedad de esa institución, sino que eran alquiladas a la Cruz Roja. Algo que confirmó ayer precisamente Chanel Rosa, director del Servicio Nacional de Salud. Por cierto, quiero que alguien me escriba y me explique, me declaro ignorante, la diferencia entre el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. Continúo. Chanel Rosa, pues, digamos que avaló, ¿no? O le hizo saber a la sociedad que esas ambulancias no eran del 911, sino que eran alquiladas a la Cruz Roja. Pero al mismo tiempo, la Cruz Roja se las habría alquilado o comprado a una empresa de Gonzalo Castillo. Esto a este segundo no se ha confirmado. Pero el rumor ya ha explotado en las redes sociales y tiene ya más de 20 horas corriendo y no hace más que subir. No voy aquí, o sea, honestamente, yo no tengo la información de si eso es así. Ahora voy a analizar brevemente en términos políticos la naturaleza de este rumor y hacia dónde apuntan las cosas. Señores, número uno, que no le quepa a usted la menor duda que en el PRM no ven como amenaza política a Gonzalo Castillo, dado las debilidades que exhibió como candidato a la presidencia de la República. Por lo tanto, en la ecuación política del PRM de cara a las próximas elecciones no está Gonzalo Castillo. Así que esto nos lleva a descartar de inmediato que cualquier ataque a la figura de Gonzalo pudiese provenir del PRM. Sigo. En el PLD, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, Francisco Javier García o cualquier otro candidato no ven como una amenaza seria a Gonzalo Castillo. No. Por lo tanto, tampoco tienen el más mínimo interés en atacar a Gonzalo. Número tres. Esto nos lleva entonces directamente al danilismo, que es el único elemento que queda pendiente en esa misma ecuación. El danilismo, que es, por así decir, digamos lo que queda más bien del danilismo, podría tener cierto interés en la figura de Gonzalo Castillo por el tema aquel de la doctrina del mal menor. Es decir, ese mismo danilismo que tiene al más alto nivel a elementos como José Ramón Peralta, obviamente el mismo Danilo Medina y dos o tres elementos por ahí entre los cuales tenemos que incluir al hermano del presidente. Podrían ver que ver venir más bien el alud de que es insalvable el tema aquel hashtag expreso que los queremos y podrían eventualmente estar sopesando sacrificar a alguien. Y ese alguien no es otro más que Gonzalo Castillo, porque en términos políticos ese mismo danilismo no pierde absolutamente nada sacrificando la figura de Gonzalo Castillo. Señores, en pocas palabras, me parece a mí que despejando la variable del PRM, despejando la variable de los otros candidatos posibles presidenciales del PLD, nos queda solamente el danilismo, que es el único grupo que ganaría o que entienden ellos en su cabeza, que ganarían algo sacrificando a Gonzalo Castillo. Por lo tanto, concluyo que esos rumores, que ese asunto de Yocasta Guzmán y otras cosas que están por venir, aquel video de Marino Zapete. Señores, el danilismo está empujando todo eso a este segundo. Es una hipótesis un poco incendiaria, lo sé, pero no me queda más remedio que creer eso, porque no me diga usted a mí que esos candidatos del PLD para el 2024 entienden que Gonzalo sería una amenaza para ellos. Para nada, señores. O sea, eso es algo que también en el PRM tenemos que descartar. El único elemento o grupo o sector que gana algo sacrificando y echando a perder a Gonzalo Castillo no es otro más que el danilismo, porque la fortaleza de Gonzalo es el aspecto económico. Gonzalo, por cierto, a decir de un asesor del PLD que es amigo mío y me comenta algunas cosas, él dice, bueno, Guaroa nunca, nunca aspiró, Diandino Peña nunca aspiró. Gonzalo Castillo, amén del lío aquel, Danilo que lo metió en ese asunto, pero Gonzalo Castillo cruzó la raya cuando pasó de ser el tesorero al candidato. Señores, que no nos quede la menor duda que si hay alguien que será, que si hay alguien más bien que tendrá el privilegio de conocer quién realmente es Danilo Medina. Esa persona es Gonzalo Castillo. Ese rumor de esas ambulancias, independientemente de que esto sea cierto o no, no hace más que picarle cada vez más cerca a Gonzalo Castillo, el cordero del danilismo. Miren, yo voy a ser breve con esto. He dicho ya en el pasado que hay un tema con Hipólito Mejía en el PRM con el con el asunto de los cargos y debo revelarles que todos estos días yo he estado recibiendo informaciones de dirigentes del PRM aspirante a ciertos cargos, todos con problemas porque se encuentran con la realidad de que Hipólito Mejía está también pichando ese juego para fulano, mengano o sutanejo. El mismo Hipólito Mejía que ya tiene el Ministerio de Defensa porque le nombraron amorfa. El mismo Hipólito Mejía que ya tiene la alcaldía porque ahí está su hija. El mismo Hipólito Mejía que tiene el Ministerio de Agricultura porque ahí le pusieron a su amigo y socio Limber Cruz que, ojo, yo no dudo de la capacidad de ese señor a quien no tengo el placer de conocer. Pero ahora también me enteré hace días atrás que Hipólito estaba pichando el tema de la Policía Nacional queriendo que se colocase ahí al general Pujol, el que está en Ocoa. No sé en qué va a parar eso porque un general me dijo a mí que para allá iba a pilarte, si no me falla el apellido, la memoria ahora mismo. Pero bueno, entonces ahora nos enteramos que Hipólito Mejía tiene un lío en Inéspre porque ahí también él quiere colocar a una persona en específico, pero resulta que hay dirigentes del PRM que ya tienen incluso propuestas de reformulación del Inéspre para convertirlo en un organismo que a nivel comercial pues le piche el juego a los intereses de los productores agrícolas dominicanos, cosa que yo particularmente pues le doy digamos mi respaldo a cualquier gobierno, sea Luis Abinader, Danilo Medina, Balaguer, Lionel, todo aquel presidente que apoye al productor agrícola local tiene mi respaldo. Estudiese la historia de la humanidad y se percatará que no hay un caso de un país que sea potencia sin que de antemano haya regularizado y sistematizado su actividad agrícola. Entonces, ¿qué ocurre? Roberto Fulcar es la persona que está lidiando digamos por así decir frontalmente con Hipólito en torno al tema de Inéspre, pero de esa misma mano va el conflicto de nada más y nada menos que José Ignacio Paliza con Hipólito Mejía, papá y oigan por qué. Señores, yo había dicho aquí, había revelado que Luis Abinader había asignado el tema que el de si el PRM iba o no o que iba a hacer el PRM con los pledeístas que pudieran caer presos y que Luis había delegado eso, esa agenda nada más y nada menos que en José Ignacio Paliza. Recientemente vimos a Hipólito Mejía que estaba visitando gente que Danilo Medina, que Euclides, que Osmar Benítez, etcétera, personas allegadas a él queriendo decir, diría uno como mira, este es amigo mío, no me lo toques. Pero ¿qué ocurre? Que José Ignacio Paliza es al final del día quien tiene esa decisión. Y la razón por la cual Luis Abinader delegó eso en José Ignacio Paliza y me queda entonces ahora bastante claro, es porque Luis Abinader no quiere pelear eso frontalmente con Hipólito Mejía. No quiere tener ese desacuerdo con papá ahora, quizás lo tenga en el futuro, porque he dicho, muchas cosas van a cambiar para bien y para mal en Luis Abinader cuando él somatice el poder. Es decir, cuando él se ve allá como presidente electo de la República Dominicana y esté ya que los decretos, que el presidente, que la silla, que el palacio, etcétera. Pero este segundo hay un pleito entre José Ignacio Paliza e Hipólito Mejía porque José Ignacio Paliza se siente empoderado. Está en palacio ya despachando con Luis Abinader y él le delegó eso. Evidentemente Luis no quiere tener ese ruido con Hipólito, al menos no ahora. Lo cierto es que en el caso de Inéspre hay tremendo lío entre Roberto Fulcar y ese mismo Hipólito Mejía. En función de quién designen en ese cargo, yo les revelaré quién ganó esa disputa. Gracias. 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 Gracias.